Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más, un día más, a MagiBlogPK. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, apoyando al canal. La verdad es que estoy súper contento por cómo va el canal, tanto aquí en YouTube como en Twitch. El apoyo por vuestra parte es espectacular y me siento muy feliz y muy gratificado por todo. Realmente ya sabéis que intento dar todo lo posible cada día y vosotros también lo hacéis. Así que qué más podemos pedir, ¿no? Podemos estar súper contentos. Pero bueno, vamos a las MagiBlogPK, que es lo que nos importa. Pero antes de las MagiBlogPK en sí, un anuncio de lo que va a venir el próximo lunes. Han anunciado que va a haber cambios importantes en la lista de prohibidas, o sea, que va a haber prohibiciones. Y o, u, no lo sabemos, quizás cambios en la mecánica de compañeros. Solamente os lo comento para que lo sepáis porque el lunes puede haber noticiones históricos dentro de MagiBlogPK, ¿vale? Así que, bueno, hoy toca mazo del suscriptor. Bueno, muchas gracias a NerikPai por haber enviado este mazo Rakdos agresivo. Y diréis, wow, una Rakdos agresiva, ya la hemos visto mil veces. Cuidado, como esta no. Porque esta Rakdos agresiva está orientada al ozolito. Y como sé que el ozolito es una de las cartas fetiche aquí del canal de MagiBlogPK, os va a encantar, os va a encantar la estructura de este mazo. Muchas cartas con sinergias con contadores y vamos a ver si conseguimos que este ozolito funcione. Lo malo del ozolito es que es legendario y que, bueno, aún así, o sea, que varias copias no... ¿Qué tal? ¿Vas a comer patatas, vamos, en la mano? Que no vas a conseguir sacarles partido. Pero bueno, ya veremos qué hacemos con esas cartas que nos sobren. Os dejo, como siempre, debajo de este vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a MagiCarena. Y os dejo también, debajo de este vídeo, el enlace a mi canal de Twitch, ¿vale? twitch.tv barra MagiBlogPK porque a la hora de la publicación de este vídeo, justo en este instante, estoy comenzando el directo en Twitch. Así que pasaos a echarnos unas partiditas... Bueno, pasaos a ver cómo me he hecho unas partiditas y a divertirnos, a reírnos y, bueno, a interactuar con el chat y todo ese tipo de cosas que es lo que tiene, lo que mola en los directos, ¿no? En Twitch, ya lo sabéis, aquí debajo del vídeo tenéis el enlace en la descripción para que os podáis pasar por ahí, ¿vale? No me dejéis solo esta noche ahí, venga, va. Bueno, vamos a comentar el mazo y luego nos jugamos unas partiditas. Primero, el mazo lleva, como digo, es agresivo. 4 caballeros de la legión de Ébano. Parece una criatura muy adecuada para el mazo y que además tiene algo de sinergia con contadores. Así que, perfecto. Felino del terror, una carta de menos calidad, ¿vale? Una calidad un pelín baja. Cuesta 3. Activa su habilidad. Quiero decir, vale, por uno es uno, uno amenaza. No está mal, ¿vale? Uno amenaza es difícil de bloquear. Lo que pasa es que cada vez que sacrificas una criatura o planeswalker, le pones dos contadores más o más. Es una habilidad cara porque cuesta 3 de mana, pero, pero combina muy bien con ozolito porque si sacrifico criaturas que tenían contadores, esos contadores van al ozolito y luego esos contadores puede que se vuelvan a poner en la fase de ataque sobre el propio felino o sobre cualquier otra de las criaturas. Así que aquí me parece una sinergia muy inteligente el felino del terror, ¿no? Además es un felino, es un gato y un zombi a la vez y va con armadura y todo, o sea, ¿qué más se puede pedir, no? Es un masilla gato. Muerdebotas. El muerdebotas está guay, por 2 es un 2-1, es una que otra con unas estadísticas decentes, pero entra con toque mortal o vínculo vital, lo que necesites. Normalmente en limitado suele ser mejor el toque mortal y en construido... Ahí anda la cosa. Toque mortal, vínculo vital, tendréis que tomar la decisión un poco en función de la situación de la partida, ¿no? Contra monorred, pues vínculo vital. Contra mazos de criaturas grandes, pues toque mortal. La cuestión es que cuando este bicho muere, pone sus contadores sobre el ozolito y luego esos contadores, esos contadores de amenaz... Perdón, de toque mortal o de vínculo vital, lo que sea, se lo vas a poder poner a alguna de las otras criaturas del mazo. Orden de la Medianoche. Esta criatura no tiene sinergia directa con el mazo en el sentido de que no tiene contadores, ¿no? No tiene ningún tipo de contador, ni más uno, más uno, ni nada, ¿no? Pero como es un mazo en el cual en muchas ocasiones vas a sacrificar las criaturas porque te interesa sacrificarlas, pues con la Orden de la Medianoche pues las puedes devolver. ¿Cuántos caballeros lleva el mazo? ¿Esto es caballero? ¿Esto es caballero? Lo digo por su... Ah, bueno, pero no llevamos más caballeros, ¿no? No lleva ninguna sinergia con caballeros. No he dicho nada de los caballeros. Era solamente por si tenía algún tipo de sinergia con caballeros. Es un 2-2 vuela agresivo realmente que no puede bloquear pero no te importa. Y la idea es esa. Una carta que te da dos cartas. Una que recupera el cementerio y la propia carta en sí cuando la juegas, ¿no? La única sinergia que le veo. Y lo de los caballeros, olvidad lo que me he puesto yo, me he flipado yo aquí con los caballeros. Bueno, tenemos aquí otro guerrero zombie. Por dos es uno, uno. Ya sabéis, el carnicero de la Horda del Terror, el carnicero de la Bahía, ¿no? Es una gran carta, una gran carta que en los mazos agresivos va muy bien y en este mejor todavía. De hecho, imaginad que llegas a 2, 3, 4 contadores con él, lo sacrificas, haces el daño, sus contadores más uno más uno van al ozolito, en la fase de ataque se los pones a otra criatura, una carta excelente. Y además combina bien con el orden de la medianoche porque es la típica criatura que quieres devolver al juego, volver a atacar con ella, etcétera, etcétera. De removal, acto desalmado. Aquí me estaba planteando lo siguiente. Es un buen removal, ¿vale? Es de los mejores removals del formato. Pero, ¿y si te interesa quitarle 3 contadores a una criatura que sea tuya para que, gracias a los ozolitos, se las pongas a otra criatura tuya que vaya a ir mejor con ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginad que tengo un felino del terror con 8 contadores, ¿de acuerdo? Porque se nos ha ido la olla en esta partida. Podría quitarle 3 al felino del terror y ponérselos a un carnicero de la horda del terror que cuando muere hace daño igual a la fuerza que tiene, ¿no? Así que, ¿veis un poco la idea? No, esa jugada que digo es un poco rocambolesca, pero no es imposible. Invasión de la horda del terror. Otra carta que mola muchísimo con contadores porque pone tokens 0-0 con contadores más 1-1. Imaginad que llega un zombie que es un 3-3 o un 4-4 y me lo matan y tengo el ozolito, pues todos los contadores van al ozolito. O al revés, tengo un carnicero de la horda del terror con 3 o 4 contadores, lo sacrifico, hago el daño o se muere y hace el daño y esos contadores los puedo acabar poniendo en una invasión de la... bueno, en un token de masilla de estos, ¿no? Un token de estos de amasar, de más. En este ejercicio zombie y lo convierto en un 6-6 o 7-7 que encima, al ser más fuerte de 6, gana vínculo vital. Así que veo muchas sinergias por aquí. Son difíciles, pero creo que va a molar intentar conseguirlas. Luego lleva también 3 copias de... 3, sí, 3 copias de danzarina del averno. 3-3 por 3 que tiene 2 contadores. Toque mortal, vínculo vital y OU como le gusta decir a un amigo mío, amenaza. Eliges 2 de ellos, ¿no? Es también muy bueno, con ozolito. Va guay. Lleva una copia random. Esta copia random del número el traadro. Es un buen kit a cartas. No hay más hueco. Debe ser que el mazo va muy cargado, ¿no? Y que no tiene mucho hueco para él. Bueno, pues una buena carta de disrupción. Y luego, por último, llamada del habitante de la muerte. Claro, en este mazo va perfecto. Es un mazo en el cual, bueno, tus criaturas van a morir. Incluso te interesa que mueran para ir cargando el ozolito y luego las recuperas con contadores. Contadores de amenaza y con contadores de toque mortal. Dos contadores puestos en cada una de ellas. La que tú... Como tú quieras, ¿no? No es dos en cada una, sino a dos esos dos contadores a repartir entre las dos criaturas que reanimes. Llevas unas poquitas criaturas de coste 1 y de coste 2. Así que lo suyo es reanimar dos criaturas, ¿no? Y luego el típico pack de tierras. Rack 2, sin mucho más que decir. Bastante sencillo. Bueno, vamos a ver. No sé cómo se va a comportar este mazo, pero yo le doy un voto de confianza. Por eso he llegado aquí a la sección del mazo del suscriptor. Así que venga, vamos a reírnos con él. A ver si conseguimos algunas buenas partidas. Muchas gracias, NerikPay, por haberlo enviado. Y bueno, ya sabéis, ahora mismo, cuando acabéis este vídeo, os pasáis, tenéis el enlace debajo del vídeo, por twitch.tv barra magicblock.tk y me vais a jugar unas partiditas en directo. No sé qué es lo que va a tocar esta noche. Improvisaremos un poco. A veces rankeamos, a veces jugamos con trucos. Bueno, sobre todo los domingos juego con vosotros y esas cosas. Y otros días, yo que sé, pues toca hacer un taller, toca hacer una partida de brawl. Bueno, siempre algo que sea dinámico y divertido. Vale, no tenemos drop de coste 1, es decir, no tenemos ni ozolito ni criatura de coste 1. Y nos enfrentamos a un mazo con ovos. Podría ser una especie de mirrof, una rakdos ovos. O una mono red ovos, ahora veremos. La mano que tenemos no es mala. Vale, pues seguramente, dudo que sea mono black. Mira, y me robo ahora esto. Ay, de verdad, qué dura es la vida del jugador de magis. Qué dura es la vida del jugador de magis. Qué rabia, es que ya habríamos tenido la jugada de turno 1. Y encima buena, eh, ataca. Dos pantanos, será una mono black ovos. Oh, número del taladro. Nos va a quedar la invasión de la hora del terror, supongo. Es la mejor carta con diferencia. Pero si le va de las manos a este carnicero, le puede ganar la partida el solito. Sí, nos quitó la invasión. Qué lástima, quería jugarla. No, venga ya. Le voy a hacer el daño a él. ¿Por qué no le he hecho el daño a él? Ah, porque pega cero. Vale, vale, porque pegaba cero. Vale, veamos, pues... Supongo con la orden... A ver, podemos jugar la orden de la medianoche como criatura y ya está. Y no recuperar el carnicero, porque el carnicero lo podemos recuperar después con la llamada del plante de la muerte. A ver, voy a jugar como criatura directamente. Nos ponemos en modo agro. Nos quedan dos cartas en mano. Ya sé que estoy siendo un poco agresivo. Claro, al darle menos 2, menos 2, la criatura pega cero. Entonces al morir ha hecho cero. Digo, ¿por qué no le he hecho nada? Monoblack, estandarte heráldico, obos. Ojo que el siguiente turno va a atacar con este que lo acabo esos. A lo mejor nos interesa incluso bloquear. Ahí está el bloqueito, porque luego reanimamos un par de las criaturas que tenemos ahí en el cementerio. Yo creo que me voy a quedar enderezado. Y va a ver qué hace, porque si juega obos, pues se lo matamos. Sabe las dos cartas que tenemos en mano. A ver, juega su quinto generador de maná. Vale, no juega obos. No vamos a matarlo ni nada, salvo que lo hinche. Si lo hincha, sí lo matamos. No. No lo hincha, recupera el culacabueso si lo juega. De acuerdo. Vale. Creo que voy a robar carta, ¿eh? Con el castillo del imboscuro. Ya sé que perdemos 3 vidas. Pero bueno, vamos a forzar un poquitito aquí. No es lo que quería ver precisamente. Pero bueno, no es el fin del mundo. Vamos a jugar el felino y vamos a jugar el caballero de la legión de Ébano. A ver hasta dónde se anima nuestro rival. A seguir jugando... A seguir no jugando el obos, ¿no? Uh, parece que tiene algo. Otro desfigurar. Vale, pues nada. Esos dos desfigurar han sido bastante claves en esta partida. Vale, es que he tomado nada. Le quedó una carta en mano. Obos en juego. Voy a volver a hacer el chumblock aquí, ¿eh? Al cloacabuesos, yo creo. Más que nada por no perder tantísimas vidas. Ahí vino obos. Vale, pues esta partida se va a igualar. Vamos a matar el obos. Creo que vamos a chumblockar al cloacabuesos, minimizando la cantidad de daños que recibimos. Y ahora ya sí jugamos el llamado de la habitante de la muerte. Uh, ese ozolito, bobo. Ese ozolito. Lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Y recuperamos el carnicero de la horda del terror. Y el caballero de la legión de ébano. El atentador del gato. Vale, toque mortal sobre mi caballero de la legión de ébano porque va a bloquear a ese. Y amenaza sobre el que no quiero que bloqueen nunca. Vale, perfecto. Vale. Crece, ozolito, ojo. Ya sé que, a ver, el gato era interesante para poder sacrificar el carnicero de la horda del terror cuando yo desee. Pero bueno, este caballero de la legión de ébano, vale. Como tenga otro desfigurador o alguna otra movida extraña, va a morir y va a poner un contador de toque mortal sobre el carnicero de la horda del terror. Vale, se mueren los dos. Contadorcito para el ozolito. Y ya digo que ahora ha tentado recuperar el gato. Quizás habría que intentar meter dos Castillo de Nimboscuro en este mazo. Vaya. Hay que... Podríamos... Esto tiene amenaza. Nada más. Espérate. Ah, vale. Ahora se va a poner el contador de toque mortal. Amenaza toque mortal. Creo que voy a atacar con los dos y me voy a quedar con este carnicero bloqueando. Me voy a arriesgar un poquito, la verdad. Pero hecho, un bloquear al Regisador de Putrido va a estar bien. No va a bloquear a este carnicero, lógicamente. No puede bloquear. Bueno, podría bloquear con los dos, pero entonces le mataríamos a los dos. No sería una buena jugada. A ver, si el justo se toquea un Removal para este carnicero de la horda del terror, pues la hemos liado. Pero si no, no. Vale, aquí, como digo, la idea es chum, bloquear al Regisador de Putrido. Nos comemos cuatro, pero le quedan solamente ocho vidas. Vale, roba carta. Esperemos que no sea muy buena. Se quedan siete. Pegamos de cinco. Si bloqueamos aquí... Se quedaría en seis. Nos quedamos a uno, ¿eh? No le matamos por un daño. Ahí está el chum bloqueito. Nosotros nos quedamos a siete y le podríamos o bien matar una de las Brigadas del Susurro o hacerle el daño a él. Me la voy a jugar haciéndole el daño a él, ¿eh? Va a poner otra Brigada del Susurro en juego. No, decide recuperar el Cloacabose si lo juega. Bueno, es un daño a más. Nos sacamos a hacer el top deck de nuestra vida, por cierto. Pegamos... Ah, vale, nos podemos matar a nuestro propio bicho. No, no podemos, porque tiene contadores. Cuando muera. Removerle los contadores no nos sirve. Vale, le dejamos a cuatro. Finalizamos turno y, como digo, este top deck ha sido muy bueno. Vamos a ver si no nos sorprende. Joder, qué partida, ¿eh? Va a estar a una vida esto, ¿eh? Le bloqueamos uno de los dos unos. Le matamos el Regisaurio. Nos quedan siete vidas. En principio no debería matarnos. Vale, top deck. ¿Hemos ganado? Venga, dime que hemos ganado, por favor. Nos quedamos a dos. Me mola el mazo. El rival también es muy original. Una Monoblack o Bosch. Roba cartas, se quedan tres, somos letales. Partidaza. Uy, ese escorpión, qué peligro tiene el escorpión. Qué pena. Menos mal que no puede sacrificarlo. Si pudiera sacrificar este escorpión, perdíamos. ¡Wow! Partida, partida, partida interesantísima. Límite, ¿eh? Partidaza. No está mal. No nos ha salido muy bien el mazo. Ya digo, es que justo el primer turno lo hemos perdido y el rival tampoco era tan manco. Ese mazo no es tan malo. Esa Monoblack o Bosch. Al menos es bastante original. Obviamente, como habéis notado, es peor que una Monored. O Bosch, porque la gracia de la Monored es que, aunque te quedas ahí un poco ya, que no consigues llegar con las criaturas, pues como tienes chispas, al final la acabas matando. Esos desfigurar, en lugar de desfigurar, habrían sido choques. Y a lo mejor con chispas, en lugar de con desfigurar, sí nos habría dado la partida. Nos habría hecho el daño a nosotros en lugar de matar un bichejo y ya está, ¿no? Vale, volvemos a salir. La verdad es que hemos tenido suerte que hemos salido de las dos partidas. Muchas veces me quejo de que no salgo nunca. Es que tengo rachas tremendas. Bueno, normalmente salgo muy pocas veces. Pero mira, en estas dos partidas hemos salido y eso va a ayudar bastante. Nos la quedamos. Nos falta el segundo mana negro para la Danzarina del Averno. Pero la mano es muy buena, o sea, súper agro, ¿no? Rack 2 agro. Os recuerdo, yo llegué una vez hace unos meses a Mítico con una Rack 2 agro que precisamente lleva estas mismas cartas. Lleva Caballeros de la Legión de Ébano y Carnicero de la Horda del Terror. A ver si no tiene choque. Montaña, choque. Es que es de libro, o sea, montaña, choque. Vienen las instrucciones de Magic. En el librito de Magic lo primero que pone es montaña, choque. Y lo otro que pone es bosque elfodiano. Azul roja. No voy a hinchar el Caballero de la Legión de Ébano, prefiero jugar doble hechizo este turno. Y además, imaginad que tiene otra chispa y me lo mata en respuesta. Habría hecho el ridículo. Veis como tenía la chispa y nos la exilia. Yo ya estaba pensando, bueno, ahora con la llamada del Habitante de la Muerte me recupero el Carnicero y me recupero el Caballero de la Legión de Ébano. A ver si me lo mata. Uy, esa riel. Uy, esa riel. Estamos muy mal, ¿eh? Esta partida no pinta bien para nosotros. Porque esta riel va a robar como 3 millones de cartas aproximadamente. Vale, la buena noticia es que él ya ha bajado a 11 de vida nada más. Y que este bicho ya es un 2-3, por lo tanto ya con choques no lo mata. Lo sigue matando con fuego dragón abrasador. Vale. Veis, aquí empieza la ventaja de cartas absurdas. Y esta riel empieza a pegar ya mucho, ya pega de 4. Y dragonada, ¿vale? Y ataca. Vale. Nos quedan 15. ¿Podría matarnos el siguiente turno con esta combinación de dos cartas? Podría llegar a matarnos. Diréis, ¿cómo te va a matar? Lo que pasa es que nosotros también le matamos el siguiente turno. Si se descuida. Esto pega 5 y 2-7. Bueno, no sé, espérate, vamos a ver. Se nos ha puesto mal, ¿vale? ¿Veis? Idea radical. No se descarta, sino que roba. Pero esto pierde uno de ataque. Al exiliarla. La idea radical. Pero la dragonada crece. O sea, que es lo que digo. O sea, nos puede quitar 15. Es que no me sorprendería. Por cierto, estuve el otro día jugando una Icet Fénix. Que me pasaron durante un directo y estuvimos jugando la tal de estándar. Y funcionaba bastante bien, ¿eh? Con riel, con fénix, con dragonadas. Un montón de hechizos pequeños. Yo creo que es muy parecida a la que nos estamos enfrentando ahora. Nos tira el choque a nosotros. Venga, ya nos ha matado. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bruto! Es lo que os decía. Nos ha quitado 15 vidas de golpe. Os lo estaba diciendo. Digo, este nos mata el siguiente turno. ¡Guau! Espectacular. Buena partida. Ese mazo mola. Y no le ha salido a los fénix, pero también los lleva. También es otra forma de victoria. Pero, lógicamente, una riel que crece desmesuradamente, como habéis visto. Increíble. Tenedlo en cuenta. A ver si lo traigo en los próximos días. Ese mazo. Lo que pasa es que estoy entre mazo del suscriptor e historic. No estoy tocando mucho estándar últimamente. Pero, mira, me lo voy a apuntar por aquí. Lo típico, ahora que me doy cuenta. Vamos a traer la Icet Fénix de estándar. Para que la disfrutéis. Y luego, otra cosa que me han pedido mucho, últimamente, es la monorred ovos. Me lo voy a apuntar para que sean los dos próximos mazos de estándar que traiga sin falta. Vale, ahora sale el oponente y tenemos una mano muy mala. Porque tenemos cuatro hechizos de coste dos. O sea, bueno, acaba de mejorar tremendamente la mano. Ya tenemos un felino del terror. O sea, ya tenemos una criatura... O sea, no tenemos un turno perdido. Es lo que quiero decir. Esa es la clave. Bueno, el hecho de no tener un turno perdido lo vamos a agradecer un montón. Vale. Esto nos fastidia. No se disparan las habilidades cuando entran al juego o cuando mueren. No se dispararía la habilidad del carnicero de la Horda del Terror. Es una Orzop Lurrus. No sé si es ya directamente a por la invasión de la Horda del Terror. Vamos a atacar. Vamos a jugar... No hace falta que sepa que tenemos rojo. Mejor un pantano y una invasión de la Horda del Terror. Porque si ve estas dos cartas y ve esto y ve esto, va a pensar que somos un jugador random. El rival es japonés, por cierto. Me acabo de fijar. ¡Wala! Tenemos un problema. Necesitamos robar un removal porque esto se nos va de las manos. Que tiene vínculo vital, ojo. Vale. Pero aquí, no el error. Le hemos forzado el error. A que se gire y al menos nos da vía libre al carnicero de la Horda del Terror. No es un error, sino que simplemente algo hemos hecho. Algo hemos conseguido. Pero hay que matar a esta misalia que tiene un todo el que reluce. A ver cómo jugar a dos artefactos. No, peso muerto y no... ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos jugáis desfigurar y peso muerto contra mí? Vale. Vale. Vale, por fin llegó TheOtholith. Nos quedan 13, este bicho nos mata. Voy a jugar ElOzolito. ¿Es tentador jugar una segunda invasión de la Horda del Terror para que esto llegue a 6-6? Voy a seguir atacando. Vale. Y ahora la pregunta es... ¿Invasión o Tuercebotas? Creo que Tuercebotas. Y lo voy a poner con vínculo vital. Lo voy a poner con vínculo vital para ver si ganamos unas vidillas. Y... Y además es suficiente para bloquear a la Serpiente Rectarroca. Vamos a ver qué juega ahora, a ver cuánto crece esta emisaria. Vale. Tiene un peso muerto. O sea, que es una Horda de encantamientos. Pues mola. Mola el toque de la Emisaria del Silencio. La Serpiente Rectarroca cada vez la vemos en más mazos, ¿no? O sea, que ya no sorprende ver una Serpiente Rectarroca. Sube a 23. No me mates el Tuercebotas. Vale. Nos mata el Felino. Y llega nuestro turno. Pues no sé hasta qué punto atacar, ¿eh? Al menos voy a atacar con el que tiene vínculo vital. Que bloquee como quiera. Si es que bloquea. Vale, no bloquea. Y la pregunta es, ¿otra invasión de la Hora del Terror? Tenemos solo 5 de maná. Lo voy a hacer. Voy a regresar. Se nos va de las manos esto, ¿eh? ¿El gato? ¿Dices el gato? ¿Cómo, cómo? ¿Me ha girado los dos pantanos? Venga, ya no me lo puedo creer. Nos ha girado los dos pantanos. No tiene que ver. Si yo iba a saber que me iba a girar los dos pantanos, obviamente, pues no lo habría hecho así. Venga, vamos a jugar la segunda invasión de la Hora del Terror porque queremos morir. Nos ganan dos ataques con la Emisaria del Silencio, ¿eh? Ahora juega el Lurrus, rejuega la opresión del Cenagal. Estamos muertos. No, no lo ha hecho. Y ataca con todo. Y morimos prácticamente el siguiente turno. Bloqueamos ahí. Nos quedamos a dos. Nada, el mazo del rival en este caso era un buen mazo y ha tenido lo que necesitaba todo el rato. Así que no hemos podido hacer demasiado realmente. Y aquí, cuando he jugado la orden de la medianoche, pensé que giraría montaña-pantano. No, no. Ha girado los dos pantanos para que no pudiese yo hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Nos quedamos a dos, es cierto. Y teníamos los dos invasión de la Hora del Terror de estos, o sea que estábamos muertos. Bueno, pues nada. Vamos a jugar una última partida con el mazo. A ver si tenemos un poquito más de suerte en esta partida. Porque nos hemos quedado a medias en todo. Es que nos ha crujido. Es que nos ha hecho counter contra cada jugada que ha hecho, ¿eh? ¿Por qué nos toca todo el reto mazos con desfigurar y con peso muerto? Todas las partidas. Es que esa salida de Emisaria... Tampoco es que... A ver, sí, nos hacía mucho daño, ¿eh? Ese vínculo vital, ese cantidad de año que ha hecho volando. Nos fastidiaba el tema de los contadores de muchas de las criaturas. Vuelvo a salir el oponente. ¿Veis para qué hablo? Cuando digo que salgo mucho, empiezo a no salir ninguna. Bueno, tenemos una buena curvita. Turno 1, turno 2, un Removale. Está bien. No me gusta esta carta, ¿eh? O sea, esta carta la orden de la medianoche la cambiaría. Y buscaría alguna otra sinergia más con contadores. A ver, pensando así a bote pronto, ¿qué sinergia con contadores puede haber? No sé. Habría que pensarlo, lógicamente. A ver, no creo que vaya a bloquear. Es un mazo de Giruda. ¡Anda! Mazo de Giruda de combo. Si bloquea, no tiene ningún sentido ese bloqueo. Siendo un mazo de Giruda no tiene ningún sentido. Vamos a jugar esto y lo voy a jugar con toque mortal. Da un poco igual, la verdad, contra ese mazo porque cuando nos combe nos combo. Pero haber hecho este bloqueo no tiene ningún sentido porque eso para él significa perder un turno. La gracia del mazo de Giruda es jugar Giruda de cuarto. Pero para ello necesita tener aceleradores de mana. Vale, es verde, azul y negra, por cierto. Y tiene otra Giruda del paraíso. Vale. Si bloquea otra vez ya me quedo alucinado. Pues ha bloqueado otra vez. Estoy bastante extrañado, ¿eh? Voy a recuperar criatura del cementerio. O no, seguimos jugando bichos. Voy a jugar el bicho. A ver si... Estamos muy lejos de ganar esta partida todavía, pero bueno. Está con tres de mana en un mazo de Giruda porque se ha dedicado a bloquear con las durias del paraíso. O sea, nos ha regalado y... O sea, lo que ha hecho es perder turnos, ¿vale? Esto, si no hubiese dejado morir sus durias del paraíso, ya estaría jugando un Giruda. Este turno. Nido de titanes. Al comienzo de su mantenimiento es que es muy mala esta carta. Mira su primera carta de la biblioteca. Y la puede poner en su cementerio. Y exiliar una carta del cementerio agrega X mana sin coloros donde X es el coste de mana. Vale. Nos hemos robado todas las tierras del mundo. Así que... Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar. Ahora ya saca el mana que necesita. Ya juega el Giruda. Y ya perdemos. Es que ha sido terrible la partida. Con Giruda nos gana automáticamente. O sea, podría fallar este Giruda. Si falla, si ayuda, pues bueno, alguna opción tenemos. A ver, que vuelvo a leer. Vale, sí. Tiene mucho mana. Vale. A ver si falla. Puede fallar perfectamente. Pues falló. Y en nosotros también falló. Ha fallado en los docementeros. Ya es mala suerte, ¿eh? Paga dos vidas para tener dos de mana. Ha fallado infinito. Es que no ha acertado ni una, ni una criatura en ninguno de los dos lados. Wow. Ha hecho el peor Giruda de la historia. Lo malo es que como nosotros tampoco tenemos ninguna carta en mano jugable. O sea, tierras. Le vamos a matar el Giruda, pero ahí nos hemos quedado. No. No me lo puedo creer. Y tiene otro Giruda en mano. La verdad es que esta carta es muy mala, pero es el único mazo en el que funciona. Y ha sacado otro Giruda. Ah, no. Ha vuelto a fallar. Le ha salido un profeta de las calaveras. No sé si casi le compensa más coger alguna de nuestras cartas. No. No lo ha hecho. Le matamos a ese Giruda. Bueno. No es tan terrible dentro de lo que cabe. Vamos a atacar. Nos va a bloquear, supongo, al gato. No, no, bloquea. Uh, qué raro. Al menos esta carta, si tiene un Giruda más... No, no tiene más Girudas. La partida más triste de la historia. En serio, la estoy alucinando. Nosotros hemos robado un montón de tierras. Hemos dejado morir los bichos. Vale, ha tirado la isla que robaba el cementerio. Así que la ayuda manipular. La verdad es que la carta es mala en general, pero en ese mazo en particular, pues no es tan terrible. A ver si robamos algo bueno. Tenemos que robar algo bueno. Es un buen robo. Es bastante buen robo, de hecho. Pues le pegamos otra vez. A ver si... Yo creo que esta vez ya sí que va a bloquear. Bloquea, tira dos cartas al cementerio... No sé. Ahora... No, sigue sin bloquear. Vale, pues este caballero de la legión de Ébano ya sí que es peligroso, porque tenemos mucho maná. Tenemos mucho maná. Mira, se le han ido al cementerio unos heraldos de arrasamiento al final. Vale, tira otro nido de titanes al cementerio. Si no se ha robado algo bueno... Ha hecho bien no bloquear los turnos anteriores con esto, porque mira, ahora sí que va a bloquear una criatura grande. Body doble. Perdón, body doble. Doble de chispa al profeta. Entra como 4-2. No está mal. A ver si robamos otra carta buena. No sé qué podemos robar que sea bueno, pero... No es un gran robo, ¿eh? Vale, estos dos ataques son bastante obvios. Nada, es que atacar con el gato creo que sería un bloqueo demasiado fácil para él. Doble block. Vale. Pega 7. Podemos darle más 3, más 3. Dos veces. Y le matamos los dos. La verdad, y el nuestro no muere. Vale, perfecto. Justo pega 7. También es mala suerte, ¿no? O sea, se queda a 1 de matarnos el cable de la región de Ébano. Vale, pues si no se topdequea algo bueno, en plan un Giruda o un Gran Pino... Está muerto. Está muerto porque esto pega... Pues creo que ha muerto. Creo que hemos ganado la última partida. Venga, atacamos con los 3. Hinchamos el cable de la región de Ébano. 4 y 2, 6. Ahora mismo ya pegamos 7. No voy a hacer nada más. Si no voy a hacer nada... ¡Uf! Sí que tenía algo. Nos sube un holo a mano. Permanente a la mano. Escruta 4. Y chumbloquea... Bueno, chumbloquea no. Bloquea matándonos algo, claro. Nos sube el caballero de la legión de Ébano. Podríamos sacrificarlo. Pero no lo vamos a hacer porque el caballero de la legión de Ébano sigue siendo letal. Siguiente turno. Y aquí el problema... Y no bloquea. Creo que se lo ha olvidado bloquear. Os juro que creo que al rival se lo ha olvidado bloquear. No sé si incluso cuando lo ha jugado ya se le había pasado el paso de bloqueadores. Si es así no me he dado cuenta. Ahora lo malo es que ha escrutado 4. Seguro que ha dejado arriba algo bueno. Eso es lo malo. Seguro que ha dejado arriba algo top. No mira como ha escrutado. No sé si ha dejado arriba alguna. Si ha tirado las 4 hacia abajo. Pero entre las 4 que mira con el Débora Sueños, la que mira con el Niño de Titanes y la que roba de turno son 6 cartas. Algo bueno habrá encontrado. Doble de chispa. Copia el Débora Sueños. No volverá a subir supongo el Caballero de la Legión de Eva a la mano, que es lo más peligroso. Así que no somos letales el siguiente turno ya. Cartas en el mazo le quedan 31. O sea, por mazo no se muere todavía. Vamos, ni de lejos. Este robo es muy bueno. Bueno, en esta ocasión no nos podemos permitir atacar. Esto con toque mortal y amenaza. Tiene que bloquearlo con 2. Y morirían los dos. Y Caballero de la Legión de Eva. Pasamos turno. A ver. Es que va a acabar encontrando algo bueno. O sea, ahora habrá escrutado otras 4. Más el Niño de Titanes. Tiene que haber encontrado algo. Otro Giruda o algo. O peor. Morbeta sabe lo que lleva, ¿no? Bueno, los heraldos no creo que lleve más de una copia. Ya se fueron al cementerio. Y ha exiliado también unas pocas cartas. Ah, no, no. No ha exiliado ninguna relevante. No ha exiliado ninguna relevante con el Niño de Titanes. Venga, vamos a ver. El caso... Uh, Tasa. Y la tira al cementerio. No sé por qué. Si hasta será buena en esta situación de partida. Además tiene devoción. Tenía devoción. Venga, ya. Bueno, es lógico al final que haya encontrado algo. ¿Cuánto pega? ¿Me mata? 7 y 7, 14 y 6, 20. Not bad, my friend. 7 y 7, 14 y 6, 20. Hay que bloquearla al menos con dos. Y arrollan, ¿eh? Bueno, sí, arrollan. Arrollan todos. Más dos, más dos y arrollar. Tenemos que bloquear con algo. Supongo que hay que matar los heraldos del arrasamiento final. Con el caballero de la legión de Ébano. Hinchándolo le damos toque mortal. Le matamos a esos heraldos. No morimos. Y él tiene que bloquear con dos a la danzarina para no perder. Y pierde. Como digo, tenía que bloquear con dos a la danzarina. Teníamos cuatro atacantes. Iba a jugar el propio gato que acabamos de robar para poder topar el gato que ya teníamos en juego. Así que teníamos ahí la victoria. Madre mía, qué partida. Vaya engendro de mazo el del rival. El nido ese de titanes. Por un momento pensé que a lo mejor hasta era bueno en ese mazo y todo. No es malo del todo en ese mazo. Pero no lo he visto jugar nunca. Y en general no es una buena carta. Pero le ha sacado partido. El rival se lo ha currado, ¿eh? Al final se nos ha ido el vídeo a 36 minutos. Madre mía, pues se me ha pasado volando. Pensaba que ya haríamos 20 o 22 o algo así. Bueno, pues nada. El mazo está bien. Ya digo. Bueno, yo creo que hay algunas cosillas que se pueden retocar. Quitar el caballero que recupera caballero del cementerio. Y buscar alguna otra criatura que entre con contadores más uno más uno. O que tenga algún tipo de sinergia con contadores. Algo más, ¿vale? O sea, esa es la única carta que veo en deble en la estrategia. Lo demás está guay. Me ha gustado. Quizás buscar algo más también de toque de masillas, ¿no? De amasar, de poner ahí ejércitos zombies de esos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!